Bien, estamos de la librería a la oficina con Gustavo, para que nos cuente un poco cómo viene la canasta escolar este año. Cómo viene el tema de la canasta, cuánto necesita una familia hoy para llevarse, digamos en términos medios, una canasta. En términos medios nosotros calculamos entre 900 y 1000 pesos se puede hacer la compra para empezar, digamos, y tirar unos cuantos meses con la canastita escolar. Sacando la mochila, lógicamente, que bueno, eso haga parte. Claro, 900 o 1000 pesos, estamos hablando de qué, primaria, secundaria. Primaria y los jardines están entre 700 y 800 pesos. Y secundaria algo menos porque las secundarias siempre llevan menos cosas, ya no llevan tanto útiles como nada. Una secundaria de 500, 600 pesos puede encarar los primeros meses. Claro, usted dice la mochila no porque son caras. Porque las mochilas, claro, hay que hablar de 500 pesos para arriba. Claro, claro. Incluso, ¿cuáles son las más caras que vienen? Y hay de 500 hasta 1200, 1300 de espalda. Y los carros están entre 900 y 1700. Claro. ¿Cuánto aumentó la canasta en relación al año? Más o menos nosotros estimamos un 20, entre un 20 y un 25, porque son artículos muy dispares y es medio difícil de calcular. Pero está en ese porcentaje, un 20%. ¿La disparidad que tiene que ver con la calidad básicamente o con el marketing? No, 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 porque hay mucho material acá. Acá tenés plástico, copeles, metal, cosas importadas, cosas nacionales. Entonces, todos tienen aumentos distintos. Entonces, por eso es difícil calcular un porcentaje justo. Claro. ¿Hay alguna tendencia en cuanto a materiales, digo, que impone la televisión? Sí, acá sí. Siempre los personajes de la televisión son los que los chicos quieren. Y por ahí las escuelas que también les piden ciertas marcas o les recomiendan, mejor dicho, ciertas marcas que a la larga, aunque sean un poquito más caras, dan muchos más resultados, ¿no es cierto? Claro. ¿Se está imponiendo mucho eso de que pidan las marcas en las escuelas? Las escuelas le hacen un listado con sugerencias de marcas. Y siempre, por supuesto, se sugiere una marca que sea un cuaderno de buena calidad, un lápiz de buena calidad, como para que después no tengan problemas los chicos. Claro. ¿Cuándo es el periodo que más se mueve, digamos, se empieza a mover? Y ahora ya se está empezando a mover, pero a mediados de marzo, hasta la primera quincena de marzo, a mediados de febrero, digo, hasta la primera quincena de marzo es el full. Claro. El movimiento Aplec. ¿Abrir la forma de pago o tarjeta? Mucha tarjeta, muchos planes con tarjetas, tres cuotas sin interés, el plan Aura 12, seis cuotas sin interés, hay varias modalidades y acuerdos que nosotros hicimos con las tarjetas como para poder comprar un poquito más aliviado, digamos. Claro. ¿Los padres vienen con los hijos a comprar eso? Sí, generalmente sí. Vienen con los hijos y condicionan un poco a los padres, eso les dicen más o menos que... Condicionan un poco, los chicos por ahí quieren, qué sé yo, la canopla del personaje, por ahí salen llorando o no, según la accesibilidad del padre. Claro. Bueno, muchas gracias. Bien, estamos en la oficina y mostramos un poco, bueno, hay gente comprando. La importante variedad también de productos que tiene el local.